Mi nombre es Orestes Morales, soy gerente de entretenimiento del Hotel Naonix. El concepto familia para la marca es muy importante. Nosotros tenemos actividades como clases de arte donde se involucra a la familia, clases de natación, elección de bailes. En diciembre se realizan unas actividades que mayormente son internacionales como el encendido del árbol, el Christmas Nativity. Con nuestro equipo de bailes hacemos todos esos personajes. También tenemos la llegada de Santa Claus, ahí damos los juguetes para los niños y, por supuesto, el fin de año. Es una época muy especial y también de mucha euforia, mucho movimiento. Es la fecha más familiar. Hay personas que tienen mucho tiempo sin ver uno al otro y ahí es que llega la felicidad. Eso va a ser no una vacación, sino una experiencia inolvidable. Y vienen a disfrutarla aquí en nuestro Hotel Naonix.